¿Quién será la almohada para acariciar tu cara? ¿Se es avanecerá que tu cuerpo hermoso es verdad? ¿Quién será la almohada para acariciar tu cara? ¿Se es sabana de seda que tu cuerpo hermoso es verdad? ¿Quién será la luna para entrar por tu ventana y ver a tus sueños si el sol te levanta? ¿Quién toque tu piel? ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién te acaricia, amor? ¿Ser tu eterno enamorado? ¿Quién será la luna para entrar por tu ventana y ver a tus sueños si el sol te acaricia, amor? ¿Quién será la luna para entrar por tu ventana y ver a tus sueños si el sol te acaricia? ¿Quién será la luna para entrar por tu ventana y ver a tus sueños si el sol te acaricia? ¿Quién será la luna para entrar por tu ventana y ver a tus sueños si el sol te acaricia? ¿Quién será la luna para entrar por tu ventana y ver a tus sueños si el sol te acaricia? ¿Quién será la luna para entrar por tu ventana y ver a tus sueños si el sol te acaricia? ¿Quién será la luna para entrar por tu ventana y ver a tus sueños si el sol te acaricia? ¿Quién será la luna para entrar por tu ventana y ver a tus sueños si el sol te acaricia? Gracias, esperamos, si nos gustaría estar bien ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Mi barca se va a anclar en otra playa Y tú vas a olvidar mi noche junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres solo? Mi vida está contigo y yo no voy a hacer Mi anel no será nada en la distancia Y mi voz se perderá con otro amanecer Abrázame y que no ha sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se termina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando va a despedir? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretadas a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si tú te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti si todo se derrumba? Después de conocerte, ¿qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? El sol se olvidará de mi ventana Y su nido entre las sombras quedaré Abrázame y que no sirve la aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se termina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretadas a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si tú te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si tú te vas? Gracias, buenas noches Eso, un aplauso